Ahora sí, nomás sacando la cabeza. Hola papá. Pende. 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 En casa que le gustara no le dure el gusto quince días. Porque va a estar más carajo de aquí en los quince días. Que está por jugarse. Ah. 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 Ven. Yo. Ven. Venga. Venga. Venga, papadito. Venga, si. Bye, bye. ¡Corre! ¡Corre! ¡Meglesi! ¡Panda! ¡Suscríbete al canal!